muy bien de la sección del día domingo podemos ver la manera excepcional y especial que dios levantó a un rey en medio de tanta tragedia en medio de tanta calamidad en medio de tanta apostasía dios levantó al rey josías este es el gobierno que tuvo este rey que se encuentra en el capítulo 34 de segunda de crónicas le recomiendo que por favor lo lea leo brevemente qué es lo que acontecía versículo 1 del capítulo 34 de 8 años era josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en jerusalén oiga bien este hizo lo recto ante los ojos de jehová y anduvo en los caminos de david su padre david su padre cómo es esto bueno este rey fue considerado de la el árbol genealógico directamente del rey david dice y anduvo él sin apartarse de ni a la derecha ni a la izquierda a los ocho años de su reinado siendo un muchacho comenzó a buscar a dios al dios de david su padre y a los 12 años comenzó a limpiar juda y jerusalén de los lugares altos imágenes de hacer y esculturas e imágenes fundidas este rey a muy temprana edad oiga bien comenzó a limpiar de la idolatría al pueblo todos los lugares altos donde se iban a los cerros a adorar a dioses paganos a ídolos ellos se iban a adorar y este rey a los ocho años y dice que comenzó a reinar buscó a dios y al buscar a dios lo que sucedió fue que dios le reveló le dio su espíritu y él tuvo discernimiento entre el verdadero dios al adorar y el falso dios adorar me impresiona grandemente porque él comienza una jornada y va de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad limpiando de tanta inmundicia de tanta idolatría al pueblo pero me impresiona mucho más que al llegar a los 18 años oiga bien en la cultura de ellos a los 12 años un niño ya era como quien dice un ciudadano del pueblo pero éste comenzó a los 8 pero él a los 18 dice que anduvo derribando los altares e imágenes de acera y los desmenuzaba y quemaba los huesos de los profetas falsos sobre estas imágenes y hacía para demostrar lo malo y desagradable que era que era esto a los 18 años decidió reconstruir el templo estaba el templo todo averiado todo deteriorado él decidió construir empezaron a recoger dinero y a buscar dinero para hacer esa obra los carpinteros los albañiles todos empezaron a trabajar y a sacar el dinero dice que encontraron dice encontraron el libro de la ley el libro de la ley es como quien dice el pentateuco y entonces resulta que el sacerdote y el chías dice que encontró el libro y se lo llevaron al rey y al llevarlo delante del rey el versículo 18 dice además de esto declaró el escriba safán al rey diciendo el sacerdote y si ya me dio un libro y lo leyó esa fan en el en el delante del rey luego que el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos rasgó sus vestidos significa humillarse se humilló lloró el rey siendo un muchacho de 18 años y entonces lo que aconteció fue que él empezó a hacer más y mejores reformas oiga bien una reforma este rey fue un rey especial cinco años antes dios había llamado a jeremías a que fuera profeta ahora un rey que quiere agradar a dios y un profeta que quiere agradar a dios mira el trasfondo podemos decir histórico allá por los años 640 al 609 fue que reinó el rey josías dice que llegó a ser rey a la edad de los ocho años dice que sus padres su padre y su abuelo fueron amor y su abuelo fue manasés manasés fue uno de los reyes más malos que adoró las estrellas al zodíaco dice era puro espiritismo brujería estos reyes eran los más malos pero no se entiende cómo este joven muchacho pudo haber seguido los pasos de su abuelo de su padre haciéndolo malo pero él hizo todo lo contrario esto me recuerda que en psicología le llaman que un hijo puede ver la maldad de los padres pero él hace algo distinto y esto le llaman la bueno le llaman como quien dice hacer lo que los padres hacían o si no hacer lo contrario lo que los padres hacían seguramente josías vio las calamidades las tragedias en las que acabaron el abuelo y su padre y al ver este mal testimonio él eligió decidió servir a dios desde muy niño y aquí es donde aparece en esta etapa este niño joven y rey dice que habían pocos consejeros que lo pueden aconsejar bien a él sin embargo él no torció ni a la izquierda ni a la derecha dice aquí nunca fue advertir los errores de las generaciones anteriores decidió hacerlo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual había caído su padre y su abuelo de tal manera que entonces josías fue un rey reformador que llegó al reino cinco años después que fue llamado el profeta jeremías y en este contexto josías hizo dos cosas número uno dice el rey actuó para erradicar las malas prácticas que había adoptado la nación en cuanto se le dio de la trilla y haberse apartado de dios y número dos dice el rey luego que después de escuchar la lectura del libro de la ley el rey hizo un pacto con dios de guardar sus mandamientos sus testimonios sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro de tal manera que el profeta josías fue un profeta recto si usted lee todo el capítulo 34 se va a dar cuenta que el rey josías debía de morir y fue una promesa que dios le dio para que él no viera toda la maldad y cómo iba a quedar el pueblo de tal manera que dios mandó a dormir a josías temprano y lo mandó de alguna manera más adelante lo vamos a ver cómo murió josías pero realmente lo que quiso fue dios proteger que él no hubiera tanta maldad él agrada a dios y dios técnicamente se lo llevó porque él fue un siervo del señor veamos qué pasó en la lección con el día lunes con estos dos reyes llamado joacás y joacín como ellos fueron al descenso hasta realmente caer podríamos decir en lo más bajo la caída de joacás y joaquín